he mostrado un vídeo de cómo limpiar tu pincel cuando estaba nuevo sin usar para usarlo la primera vez en esta ocasión te voy a enseñar si te gustan los pinceles bien planitos cómo vas a aplastar la punta de tu pincel para que lo puedas trabajar de esa manera si tu pincel viene redondo sin hacerle el crimbiado y pues nada este papelito me vino en la carta de presentación del producto cuando te llegue el paquete para que el pincel es de que are sky que siempre me preguntan tenemos código descuento con ellos se lo voy a dejar en la pantalla y el enlace está aquí en mi perfil lo primero que voy a hacer siempre es ver dónde voy a apretar el pincel después que me asegure de tener bien chequeado la zona donde vamos a apretar siempre acomodo bien las cerdas de mi pincel para que quede todo a la misma línea ok entonces pongo mi pincita con una buena presión vamos a apretar una sola vez no necesidad de apretarlo tantas veces haces una buena un buen apretado y ya y así ven queda planito y me piense de la medida que le vaya dando uso siempre se va a mantener en esa posición sus setas siempre van a quedar bien aplastaditas a mí me gusta mucho trabajar de esa manera se me hace la verdad muy pero muy cómodo a la hora de sellar cutículas de aplicar productos me gusta muchísimo como quedan los pinceles así y pues nada espero que te haya servido el vídeo te envío un besito que tengas un excelente día bye